En la República Argentina es momento de convocar a Claudio Fantini para hablar sobre las listas que se empezaron a conocer sobre las elecciones de las PASO, tanto listas oficialistas como de la oposición. Claudio, ¿cómo estás? Buen medio día. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, Natalia y Humberto. ¿Cómo les va? ¿Qué se puede decir de esto que ya se conoce? Bueno, en cuanto al oficialismo, sí, digamos que todavía quedarían las posibilidades de que haya alguna sorpresa. Llama la atención que quien mejor posicionado está en las encuestas, según la mayoría de los sondeos, o sea, Sergio Massa, no vaya a ser parte de la fórmula presidencial. Pero de momento la apuesta de Cristina Kirchner como candidata de Unión por la Patria, que es el nuevo nombre del Frente de Todos, serían Guado de Pedro, actual ministro del Interior, y alguien que responde directamente a ella, prácticamente sería ella gobernando si Guado de Pedro llegara a la presidencia. Y acompañándolo en la fórmula está el ex gobernador tucumano, Juan Manzur, un hombre del peronismo de centro derecha, un hombre del peronismo conservador y del interior del país, que se supone le aportaría a la fórmula votos del noroeste argentino. Pero no parece una fórmula potente, parece que sería una fórmula un poco más potente si la encabezara Sergio Massa, el actual ministro de Economía. A pesar de que está claramente fracasando como ministro de Economía, por lo menos en cuanto a detener la inflación, contenerla aunque sea mínimamente, cosa que hasta ahora no ha logrado. En el campo opositor, la fórmula que ya está consolidada es la de Patricia Bullrich, como precandidata a presidenta, acompañado por Petri, que es un dirigente radical de Mendoza, también considerado un halcón, pero un hombre del radicalismo que responde a Cornejo y a Sanz, que son dos hombres fuertes del radicalismo mendocino. Por el otro lado, la otra gran figura, que es Horacio Rodríguez Larreta, en Junto por el Cambio, iría acompañado de Gerardo Morales. Falta la consolidación total o el anuncio, la confirmación total de que esa sería la fórmula, pero todo parece indicar que en las próximas horas quedaría confirmado que quien va a acompañar como precandidato a vicepresidente, a Horacio Rodríguez Larreta es el radical que gobierna Jujuy. Gerardo Morales, quien estaba en el centro del escenario por los conflictos tremendos que está viviendo Jujuy, pero se ve que el país, y así lo demuestran las encuestas que se han hecho inmediatamente, están percibiendo la crisis social en Jujuy, el estallido social que se produjo contra su gobierno, lo están percibiendo como algo fogoneado desde la capital federal por Cristina Fernández de Kirchner y por el gobierno que encabeza Alberto Fernández. Esto lo estaría favoreciendo el hecho de que Rodríguez Larreta, en lugar de cambiar de compañero de fórmula, esté ratificando a Gerardo Morales, está demostrando que al menos las encuestas señalan que la percepción argentina es que los sucesos de Jujuy son responsabilidad más del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner que del gobierno provincial Jujen. Claudio, obviamente la situación en Argentina se dilucidará en las próximas horas, hay un plazo que allí estará determinando finalmente cuáles serán esos candidatos, pero no podemos dejarte ir sin irnos a Estados Unidos y preguntarte concretamente consecuencias y cómo se toma esto de Joe Biden refiriéndose al presidente de China. Provocó mucho desconcierto en los Estados Unidos y en China que Joe Biden se haya referido a Xi Jinping como un dictador, usó la palabra dictador. Por cierto, no es descabellado que un presidente norteamericano diga eso de un presidente chino, más si ese presidente tiene los rasgos que tiene Xi Jinping. Lo desopilante es que lo diga horas después de haber concluido la visita que hizo su secretario de Estado, Anthony Blinken, a la República Popular China. Tuvo una maratón de reuniones, la mayoría de ellas, con Wang Xi, que es el jefe de la diplomacia china, pero también tuvo un encuentro personal con Xi Jinping. No estaba en la agenda ni del secretario norteamericano de Estado, ni del presidente de China. Esa reunión, sin embargo, se tuvo. Esto generó una sensación de alivio a nivel mundial porque la desconexión entre China y los Estados Unidos, la escalada permanente de tensiones que se agravaron desde la visita el año pasado de Nancy Pelosi, todavía titular de la Cámara de Representantes, a Taipei, la capital de Taiwán, desde entonces no volvieron a estabilizarse las relaciones entre China y los Estados Unidos, quedaron descarriladas y ya era preocupante porque se habían dinamitado los puentes del contacto directo entre ambas cúpulas gubernamentales. Y eso no puede pasar entre dos hiperpotencias, como son la República Popular China y Estados Unidos. No pueden dos potencias de semejante envergadura tener dinamitados los puentes de conexión directa entre sus respectivos gobiernos. Y esa era la situación. Blinken debía realizar este viaje en febrero, se suspendió porque un globo aeroestático con instrumentos de espionaje fue derribado en cielo norteamericano, ese globo aeroestático era chino, eso provocó otra escalada de la tensión. Bueno, finalmente se realizó en estos días ese viaje de Antony Blinken, el resultado le trajo alivio a los Estados Unidos, a China y al mundo, porque que dos hiperpotencias de esa envergadura estén encaminadas hacia un abismo es algo que le tiene que preocupar al mundo entero. Por eso, que después de una gestión que fue exitosa, porque ambas partes mostraron voluntad en lo inmediato de reconstruir los puentes de contacto directo entre las dos cúpulas de poder y en lo inmediato de reencarrilar las relaciones que estaban absolutamente descarriladas, esa buena sensación, bueno, quedó entre paréntesis, luego de que apareciera públicamente el jefe de la Casa Blanca tratando de dictador a Xi Jinping. La verdad provocó un gran desconcierto y hay todo tipo de análisis respecto a por qué el presidente norteamericano tuvo este despiste. No puede ser un error, si lo hubiera dicho Trump podría haber sido una negligencia, es un outsider, alguien que venía de afuera, pero Biden es un hombre de la política de toda su vida, estuvo años ocupando escaños en la Cámara de Representantes, durante décadas fue senador de los Estados Unidos, fue dos veces vicepresidente de la nación y ahora es presidente. En Biden eso no puede ser un error, una negligencia. Él conoce bien las reglas del juego de la diplomacia mundial y la situación es de altísima tensión internacional como la que tienen Estados Unidos y China. Por eso hay quienes piensan que este gesto que tuvo Biden, bueno, debe analizarse o entenderse dentro de los lapsus, esos que suele tener el presidente norteamericano. A veces en actos públicos de repente se lo ve desconcertado, mira para un lado, mira para otro, como si se estuviera preguntando quién soy, dónde estoy. A veces dice cosas que son incoherentes. El otro día en un acto en Connecticut, después de un discurso que fue muy bueno, muy coherente, sobre el tema de las leyes que controlan la circulación de las armas en los Estados Unidos, pero en lugar de decir esa frase con la que siempre cierra sus discursos, que Dios bendiga a los Estados Unidos, dijo, Dios salve a la reina. Quedó desconcertadísimo la audiencia. Y tal vez son síntomas de una prematura decrepitud. Seguramente en las próximas horas va a haber analistas que señalen a esto que dijo sobre China, tan a contramano de la gestión que había hecho su secretario de Estado los días inmediatos anteriores, se la debería entender como parte de esos lapsus que aparecen como señales de decrepitud en Joe Biden. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Sin duda parecería ser una nueva caída del presidente de Estados Unidos. El abrazo a la distancia y muy amable por tu análisis. Abrazo Humberto, abrazo Natalia, buen fin de semana. Igual para ti.